Top 10 rivalidades de Fórmula 1 sobre las que valdría la pena hacer una película. Una de las categorías del automovilismo menos explotadas por el mundo del cine es sin duda la Fórmula 1, ya sea por lo complejo y costoso que puede resultar representar las carreras sin abusar de los efectos especiales, como cuando usaron en rush coches de Fórmula 3 con los chasis de los Fórmula 1 de los años 70, o por la dificultad que supone encontrar actores con el suficiente parecido físico a los diferentes pilotos, la verdad es que todas esas rivalidades y apasionantes peleas no han sido aprovechadas para contar grandes historias en la gran pantalla. Tan solo se puede destacar la sobresaliente película Rush, basada en la rivalidad que tuvieron Nicky Lauda y James Hunt, dos polos opuestos y una historia llena de emoción, drama y adrenalina que comienza con ambos pilotos en la Fórmula 3, además de la película Senna, que es una mezcla entre una película y un documental, ya que intencionadamente otorga el papel de héroe a Senna y el de antagonista a Prost. Si bien dos de las rivalidades más impresionantes del mundo de la Fórmula 1, como fueron la rivalidad entre Senna y Prost y Nicky Lauda y James Hunt ya han sido contadas en el cine, todavía hay más rivalidades míticas de las que se podrían sacar películas tan buenas como Rush. Por lo que una vez aclarado esto, voy a comenzar con el top 10 de rivalidades de Fórmula 1 sobre las que valdría la pena hacer una película, exceptuando las rivalidades de la película Rush y Senna que ya han sido llevadas a la gran pantalla. Número 10. Allen Prost vs Nicky Lauda. Una elección de campeonato. La rivalidad y la lucha por el campeonato entre el francés y el austríaco en la temporada 1984 fue una de las más ajustadas y emocionantes de la historia, un mundial en el que Lauda dio una lección a un joven Prost, que todavía no era un piloto tan frío y analítico como cuando ganó sus mundiales, derrotándolo a través de la experiencia y regularidad, en un campeonato que ganó Nicky Lauda por medio punto ganando menos carreras que Prost, debido a que en el Gran Premio de Mónaco se detuvo la carrera por una lluvia torrencial, algo que provocó que solo se repartieran la mitad de los puntos, en definitiva, un campeonato en el que Prost aprendió que la regularidad es clave a la hora de pelear por el mundial, tal y como demostró en los posteriores años. Número 9. Nicko Rosberg vs Lewis Hamilton. Destinados a enfrentarse. Si uno se detiene a pensar en las carreras deportivas de Hamilton y Rosberg, es inevitable pensar que estos dos pilotos han sido extremadamente opuestos en muchos aspectos, ya que si bien se trata de los dos primeros campeones de la GP2, Rosberg es hijo de un campeón del mundo, mientras que los orígenes de Hamilton son mucho más humildes, con un Anthony Hamilton que tenía varios trabajos con el fin de que Lewis pudiese competir en el karting, mientras que los inicios de Rosberg en la Fórmula 1 fueron discretos pero con una mejora constante, debido a que debutó en un decadente equipo Williams, para más tarde crecer junto al equipo Mercedes, mientras que Hamilton aterrizó en la Fórmula 1 como un meteorito en un competitivo McLaren Mercedes en el que logró competir de tu a tu contra el campeón de los dos últimos años, y a esto habría que añadirle sus opuestos estilos de conducción, ya que Rosberg siempre ha encontrado en la regularidad su mayor punto fuerte, mientras que Hamilton siempre ha hecho gala de un estilo más agresivo y espectacular que en muchas ocasiones ha lastrado su regularidad. Todos estos paralelismos opuestos entre estos dos pilotos, darían mucho juego a la hora de hacer una película en la que se narraría su intensa rivalidad con las flechas de plata entre 2014 y 2016, una rivalidad que acabaría con una amistad forjada en el karting que se mostraría en la película mediante flashbacks, en una película en la que Hamilton derrotaría a Rosberg en 2014 en la última carrera de Abu Dhabi, recuperando el trono de la Fórmula 1 4 años después, mientras que en la temporada 2015 se vería como un brillante Hamilton aplastaría a Rosberg, mientras que en la temporada 2016 Rosberg daría la campanada derrotando a Hamilton en la última carrera para después retirarse, en una película en la que se vería en primera persona la enorme presión que tienen que afrontar los pilotos que pelean por el mundial. Número 8. Mansell vs. Prost. La última guerra civil terrorista. En esta película se narrarían los hechos acontecidos en la temporada 1990 en la que un Alan Prost que salió de McLaren para fichar por Ferrari, después de que su brutal rivalidad con Senna en McLaren se volviese insostenible, una película que estaría basada en la rivalidad que mantuvieron Mansell y Prost dentro de Ferrari, con un Prost que le arrebataría el puesto de líder en Ferrari a Mansell después de una dura batalla tanto dentro como fuera de la pista, siendo dos pilotos que fueron extremadamente opuestos, tanto en su estilo de pilotaje como en su forma de entender las carreras, con un Prost que pilotaba muy fino y estaba muy implicado en el desarrollo del monoplaza, y con un Mansell que tenía un estilo de conducción muy agresivo, y que se implicaba poco en el desarrollo del coche. Número 7. Mansell vs. Pickett. Nobleza vs. Picardía. Esta película narraría otra rivalidad que mantuvo el atrevido piloto británico, solo que en esta ocasión sería contra el piloto brasileño Nelson Pickett dentro de la escudería Williams, la película narraría la emocionante temporada 1986 en la que Mansell, Pickett y Prost se disputaron un emocionantísimo mundial en el que la guerra interna entre Mansell y Pickett dentro de una escudería Williams que era la más competitiva, propició que Alan Prost ganase su segundo mundial aprovechando los infortunios de los pilotos de Williams con una gran sabiduría, en una emocionantísima carrera final en Australia en la que Mansell perdió el título debido a un reventón, en una temporada en la que el contraste entre la nobleza deportiva de Mansell y la picaresca de Pickett darían mucha emoción a esta película. Número 6. Damon Hill vs. Hax Villeneuve. Hijos de campeones. Si bien estos dos pilotos no están entre los campeones más prestigiosos de la historia de la Fórmula 1, estos dos pilotos representan la presión que tienen que soportar los hijos de los grandes campeones, dos grandes y queridísimos campeones como lo fueron Graham Hill y Gilles Villeneuve en su época, algo que se escenificó en la temporada 1996, en la que ambos pelearon por el mundial a bordo de unos imbatibles Williams equipados con los poderosos motores Renault de aquella época, un duelo en el que un Damon Hill que llevaba varias temporadas ganando experiencia en la Fórmula 1, y que pilotaba con un casco muy parecido al de su padre, recogiendo su legado de alguna forma, luchó por el título contra un Hax Villeneuve que tenía una actitud opuesta, siendo un piloto muy atrevido en sus declaraciones y que afrontaba su primera temporada en la Fórmula 1 después de haber ganado la Indycar, la película comenzaría con un prólogo en el que se vería como tanto Hill como Villeneuve afrontarían la muerte de sus respectivos padres. Número 5. Hamilton vs Massa. La presión de todo un país. Esta película estaría basada en la emocionantísima temporada 2008 en la que Massa y Hamilton pelearon por el mundial hasta la última curva de Interlagos, la película comenzaría con un prólogo en el que se vería como Hamilton perdería el campeonato de 2007 de forma estrepitosa en los últimos compases, a la par que se vería a Massa observando las figuras de los grandes campeones brasileños como Fittipaldi, Piquetto Senna, dos pilotos que pelearían por el mundial hasta la última carrera, un Hamilton que tendría que soportar la presión de llevar el campeonato de pilotos a Inglaterra 12 años después de que Damon Hill lo lograra a bordo de un Williams, contra un Massa que tendría que soportar la presión de estar a la altura de los tres campeones de Fórmula 1 brasileños, en una emocionantísima batalla por el campeonato. Número 4. Alonso vs Schumacher. Desafío al Invencible. Esta película comenzaría con un prólogo en el que se presentaría a Schumacher como a un misterioso y invencible piloto, que fue intentado derrotar por múltiples pilotos, como Coulthard, Montoya, Baton o Raikkonen. Para que más adelante apareciese un joven piloto proveniente de un país con poca tradición en el mundo de la Fórmula 1 como España, que de la mano de un Briatore que fue quien llegó a Schumacher a lo más alto en su juventud, lograría derrotar al todopoderoso binomio Schumacher-Ferrari, con el que tantos pilotos estaban obsesionados con derrotar, primero Alonso se consagraría en la Fórmula 1 derrotando a Raikkonen en una temporada 2005 en la que Ferrari no pudo pelear por el Mundial, para más tarde en la temporada 2006 enfrentarse al binomio Schumacher-Ferrari definitivamente, en un vibrante duelo tanto dentro como fuera de la pista, la última oportunidad de Alonso de derrotar a un Schumacher que se retiraba en esa misma temporada. Número 3. Akinem vs Schumacher. Polos opuestos. Si bien la rivalidad entre Schumacher y Akinem no está ni de lejos entre las más polémicas de la historia, su rivalidad fue muy interesante debido a que su rivalidad comenzó en la Fórmula 3, sin embargo sus trayectorias en la Fórmula 1 fueron extremadamente opuestas, con un Schumacher que al poco de debutar ya estaba protagonizando épicas batallas contra leyendas como Prost, Senna o Mansel, y con un Akinem que no tuvo la suerte de pilotar coches tan competitivos como los de Schumacher en sus primeros años en la Fórmula 1, pero que con paciencia y perseverancia, logró igualar en 1999 los dos Mundiales de un Schumacher que estaba considerado como el rey de la Fórmula 1, para que más tarde Schumacher se tomara la venganza arrasando junto con el resurgir de Ferrari, la frialdad y tranquilidad de un Akinem que era apodado como el Hombre de Hielo, contra la explosividad y voracidad de un Schumacher apodado como el Caníbal, un Akinem que se conformó con dos Mundiales, contra un Schumacher insaciable. Número 2. Alonso vs. Vettel. El Hombre contra la Máquina. Esta película estaría basada en las temporadas 2010, 2011 y 2012, una película que narraría la gran batalla entre Red Bull y Ferrari, con un Alonso que épicamente lograría poner contra las cuerdas en dos ocasiones a base de puro talento a un imbatible equipo Red Bull liderado por el heredero de Schumacher, Sebastian Vettel. Número 1. Alonso vs. Hamilton. La veloz jungla de cristal. Esta película narraría la polémica y emocionante temporada 2007, la película comenzaría con un prólogo en el que se vería como Alonso ganaría su segundo Mundial contra Schumacher, a la vez que un joven Hamilton ganaría la GP2, por lo que comenzaría una película llena de emoción tanto dentro como fuera de la pista, con el espionaje de McLaren a Ferrari, la guerra interna de un equipo McLaren que se posicionaría a favor de Hamilton, con la consecuente soledad de Alonso dentro del McLaren, en una película que tendría a Alonso y Hamilton como protagonistas y a Raikkonen como un personaje más secundario que acabaría aprovechando la guerra interna en McLaren para ganar el campeonato, algo que quedaría bastante bien debido al carácter frío del finlandés. Una película que tendría un final dramático y justo, debido a que McLaren acabaría perdiendo el campeonato contra un equipo Ferrari al que había espiado, dándole este campeonato una dura lección a McLaren. Por lo que este ha sido el top basado en las 10 rivalidades de la historia de la Fórmula 1 sobre las que valdría la pena hacer una película. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!